y arrancamos cracks con este vídeo bienvenidos a todos tenemos otro vídeo de la eurocopa ya está casi definiéndose el grupo a y también tenemos el grupo b los posibles cruces que se van a dar por ahí se pone buena la cosa tenemos las fechas de los próximos partidaxos los resultados tablita de posición los grupos a detalle dejen sus poderosos likes para que este vídeo llegue a más personas vamos con la información de esta eurocopa que se pone buena croacia y albania se sentencian ahí tenía que ganar uno de los otros se dan con todo 2 a 2 y esto les beneficia a españa y a italia este fue partido pues por así decir adelantado del grupo b 2 a 2 croacia contra albania que no se ayudan y benefician a la selección de españa e italia este partido del grupo a alemania gana 2 a 0 contra hungría alemania siendo de las mejores selecciones de esta eurocopa 2024 pero aguas no se debe confiar porque ahorita vamos a checar quién le estaría pisando los talones y hasta lo podrían bajar del primer lugar aún ganando sus dos partidos tercer partidax o que se dio del grupo a ya cerrando esta jornada 2 del grupo a escocia contra suiza 1 a 1 este partidax o el empate le ayuda a suiza si le ayuda y el último partido será definitorio vamos a checar está porque se pone buena la cosa en el grupo a y para el día jueves se jugará el que falta del grupo b que es entre españa e italia partidas o este se va a poner muy bueno partidas con partidas o a la una de la tarde españa contra italia vamos también más adelante con los próximos partidos las fechas y la hora vamos aquí con los grupos los grupos el grupo hay el grupo b como está haciendo ubicado como se está posicionando en el primer lugar está alemania con seis unidades y más seis y aún así no asegura su primer lugar lo pueden bajar porque con el empate de suiza pues llega a 4 si hubiera ganado ha sido mejor para suiza pero el empate le ayuda todavía vamos a ver está bueno entre estos dos se van a enfrentar la jornada 3 imagínense que suiza la que la travesura en una que salga mal alemania y que le gane lo baja si suiza le gana alemania lo bajo sea están igual casi casi tienen que ganar el que gane queda en primer lugar o al menos el empate que le beneficia alemania y conserva su primer lugar vamos con los posibles cruces también qué pasa si el primero contra quien va el segundo contra quien va porque la cosa está un poco revuelta con eso de que clasifican también algunos de los terceros lugares como en este caso escocia que es de los mejores no no mejores no porque al equil menos 4 1 y menos 4 parte es su único equipo que va en tercer lugar que juega dos partidos creo bueno el segundo escocia 1 y menos 4 tercer lugar por el momento y hungría último lugar con ser unidades y también menos 4 hungría se está despidiendo ya de este torneo ya con cero puntos equipo eliminado vamos con el grupo b y vamos con los posibles enfrentamientos el partido de españa bueno españa que se todavía estoy grabando este vídeo antes de que juegue contra italia pero vean aún sigue así en tercer lugar con un partido menos igual también españa en segundo lugar también con tres puntos pero menos uno en el tercer lugar albania con una unidad y con menos uno y último lugar la selección de croacia pensamos que iba a ser algo más pero vean ese empate se merman estos dos albania y croacia se merman y pues les dejan los primeros puestos a españa y a italia que estarán jugando entre estos dos se van a jugar el primer lugar el empate le beneficiaría a españa porque por la diferencia de goles se quedaría igual con un más tres pero el que gane baja al otro de puesto vamos cómo van los los posibles enfrentamientos el primero del grupo a en este caso que es alemania piense que es el único equipo la selección que quede en primero y que enfrentaría a un segundo lugar el primero del grupo a en este caso es alemania enfrentaría en la siguiente fase al segundo del grupo c quienes están en el grupo c vamos a ver quién está en el grupo c aquí estaba en el grupo c primera posición está inglaterra con tres unidades ya los goles no los brincamos porque estamos hablando del grupo a y grupo b que es lo principal como jugaron hoy segundo lugar dinamarca y está tercer lugar está eslovenia y serbia entonces contra dinamarca iría contra el segundo del grupo c primero de la contra segundo del grupo c dinamarca y ya contra alemania pobre dinamarca por suiza si le llega a ganar alemania suiza podría ser también que haber podrían capaz y inglaterra baja también lo pueden bajar no porque eslovenia también se ponga las truchas y bajen o sea todavía falta pues partidos por jugar el primero cuando el segundo del grupo a que en este caso es suiza enfrentaría al segundo del grupo b en este caso sería suiza podría ser contra italia que en este momento van así antes de su partido dado caso que italia le gana españa pues sería y que bajen a españa pues sería suiza contra españa hasta el momento o si suiza le gana a alemania pues sería alemania contra es contra italia o alemania contra españa aquí este duelo esta llavecita está aquí directa entre la y el ve con los segundos lugares los segundos lugares está aquí el cruce en corto primero del grupo b este lo tiene cómodo fíjense aquí esto lo tiene cómodo el primero del b enfrentaría al tercero de la que en este caso sería escocia el tercero de la españa contra escocia también está un duelo aquí ya una llavecita directa si en dado caso escocia no clasifica porque tienen menos cuatro o sea es nomás van a calificar cuatro terceros lugares de todos los de los seis grupos en este caso está mejor albania pero no enfrentaría al mismo del grupo entonces sería españa en este caso o el primero del grupo b contra el tercero de la que no sé bueno al menos no clasifique sería tercero del de del de quién es el tercero del de en el de esta países bajos con tres hasta el momento francia con tres y el tercero polonia bien que facilito lo tiene españa o italia les conviene quedar en primer lugar porque es el la vía más accesible más accesible hasta mi lengua la traba así que van a andar se peando el primero porque el segundo se les pueden ver duros contra alemania o suiza así que el primero está accesible para el grupo b vamos con los partidos los polos enfrentamientos los que restan ya dijimos del grupo b bueno ahí está españa está la una contra italia jueves el día jueves ya eslovenia contra serbia dinamarca contra inglaterra son primeros son antes de ahí el día viernes eslovaquia contra hungría polonia contra austria países bajos contra francia y el sabadito georgia contra croacia contra la pública checa perdón turquía contra portugal bérgica contra rumania aquí está cracks este vídeo dejen sus comentarios no olviden compartir suscribirse y dejar su like y que sea una euro digna gloriosa hasta la próxima